Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Julieta Veterano, esto es Ciudad Moda y como siempre vamos a buscar un look que sea bueno, bonito y barato. Hay cosas fundamentales en la vida de una persona y hoy vamos a ir en busca de una de ellas. ¿A qué me refiero? A los jeans. Ya fría, calo. No, no. Acabo de llegar al showroom desde Bios Jeans, tiene todos los cortes, todos los tamaños, así que me viene ideal para el capítulo de hoy. Vení. Sí, soy Juli Veterano de Ciudad Moda. Perfecto, vamos. Mirá la cantidad de jeans que hay acá. Yo me estoy por volver loca. Miren lo que es. El primer tip que te voy a dar es el tema del corte. El que más está de moda y el que más se usa es el tiro alto porque lo que hace es acentuar tu figura y te marca bien la cola. Después, otro tema del que vamos a hablar es el tema de los bolsillos. Si vos tenés una figura relativamente ancha, te conviene un bolsillito más grande. Y si tenés una figura más chiquita, te recomiendo un bolsillito más chiquito. Una bomba. Otro tip que te voy a dar es desmentir el mito ese de que el jean con jean no va. Mirá como viene. Es una bomba. Vos lo podés combinar o también descombinar agarrando este jean negro combinado con esta camberita de jean de color. Es hermoso. Lo que voy a hacer ahora es probarme los dos y después te muestro cómo queda. Al final me llevo la campera con el pantalón de jean combinado porque a eso le podés poner cualquier remerita abajo, cualquier calzado y queda perfecto. Espero que te hayan servido estos tips. Te mando un beso grande.